Hoy estaremos, o tendré la oportunidad de exponer el capítulo 4 de Primera de Tesanolicenses, los primeros 12 versículos, o que si por favor me puede acompañar ahí en el texto. Y bien como oraba el hermano Carlos, este pasaje tiene un tono un poco distinto hoy, y es de manera exhortativa, si el apóstol quiere transmitir ánimo, pero también exhortación, donde exhortación es necesaria, y es imperante que nosotros escuchemos las palabras del apóstol, porque son las palabras de Cristo de igual manera. Primera de Tesanolicenses 4, del 1 al 12, lo podemos leer sentado sin ningún problema, pero con nuestros corazones reverentes a la palabra del Señor, si lo tienen pueden decir amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por lo demás hermanos, les rogamos y les exhortamos, por eso les dije ahorita, es una exhortación, les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben que preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Y marque este versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, en santificación y honor, no en pasión desagradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que le da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Otra vez se repite esa expresión, más y más. Ya que tenga por su ambición a llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Oremos al Señor. Padre, ya hemos orado, ya hemos cantado, pero simplemente oro para que Tú me des fortaleza, me des gracia para predicar Tu Palabra. Que podamos, Señor, salir bendecidos, exhortados, pero también animados y consolados en el Evangelio de Jesucristo. Aprovecho para orar también por Rayana, la hija de Tatiana y Rey, que está convaleciendo en salud, Señor. Te pedimos que Tú la ayudes, que Tú la sanes. Al igual forma que ayudes a Edras, que Carlos tuvo que salir con él. No se sentía bien que Tú estés con ellos, Señor, y que Tú seas sanándole en tu tiempo. Te damos las gracias por todas estas cosas. Amén. Amén. La Fundación Brain and Behavior Research da una definición de lo que es el amor propio. Quiero darle esta definición para que usted la escuche y la podamos comparar con la escritura. Ellos dicen, el amor propio es un estado de aprecio por uno mismo que surge de acciones que apoyan nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual. El amor propio significa tener una gran consideración por el propio bienestar y felicidad. El amor propio significa cuidar de las propias necesidades y no sacrificar el propio bienestar para complacer a los demás. Y termina diciendo, el amor propio significa no conformarse con menos de lo que uno merece. Queridos hermanos y amigos, vivimos en una era donde la palabra amor ha tomado un significado diferente a lo que significa en las escrituras. Tanto así que podemos ver que esta institución cree que uno debe de amarse a sí mismo más. Pero el problema con este tipo de pensamiento o filosofía es que es contrario a la palabra de Dios. De hecho, la palabra del Señor lo que hace es como que hacernos una introspección, es como hacer un rayo X y mostrarnos a nosotros cuál es nuestro problema principal. Y el problema principal es que nos amamos demasiado. Ese es efectivamente el problema. No que nos amamos poco, sino que nos amamos mucho. Además que el amarnos a nosotros con este enfoque centrado en las preferencias personales y en buscar mi felicidad propia, es que tenemos el problema del ego, el problema del orgullo. Miren como el pastor Tim Keller describió en un momento dado, en uno de sus libros, el ego. Él describe el ego como si fuera un órgano del cuerpo que está sobreinflado, que está sobre extendido o hinchado más de su tamaño normal. Para aquellos que saben inglés han escuchado esa palabra puffed up. Puffed up significa que estás inflado, como que está, obviamente, ese ego está crecido, está grande. Más aún, cuando vemos la naturaleza del pecado, el pecado, una de sus raíces es el orgullo, es el ego en acción al amarse a uno, más en lugar de amar a Dios. Ahora, todo este hablar de amor a uno mismo es relevante para nosotros hoy, porque a mi entender, la base central de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos hoy es el amor. Sin embargo, el miércoles pasado el pastor Diego nos estaba enseñando sobre el libro Cambios Profundos y él no fue a la médula o al centro de lo que es el amor. Y vimos ahí donde nos mostró en el primera de Juan, donde el amor lo vemos más desplegado y más vivamente en la obra de Dios, enviando a su hijo. Es un despliegue de amor último que no se puede comparar con ningún otro acto, ya que ese despliegue de amor fue enviar a su hijo a morir en propiciación por nuestros pecados, es decir, para aplacar la ira de Dios sobre nuestro pecado. Por lo tanto, si ese es el fundamento del amor, que se encuentra en Dios y se encuentra en su obra, tenemos, y yo creo que debemos de hacernos la pregunta en esta mañana, ¿cómo entonces se hace evidente el amor en la vida de los que somos creyentes? ¿Cómo podemos ver este amor reflejado en nuestras propias vidas? Pues yo creo que este pasaje hoy, el apóstol Pablo nos contesta esta pregunta, viéndolo de diferentes aplicaciones, nos da unas cuantas aplicaciones para ver cómo es este evidente, este amor en nuestras vidas. Y otra vez, ¿por qué me enfoco en el amor? Y yo creo que el contexto se encuentra en el capítulo anterior, en el capítulo 3, perdón, del versículo 12. Ahí podemos ver que Pablo hizo una oración por la iglesia antesalónica para que su amor abundara, esa expresión se repite varias veces en este pasaje, más y más. Y de hecho, él lo puede decir de esta manera porque podemos ver que en la vida de Pablo y sus colaboradores, ellos reflejaron ese amor para con la iglesia. Ellos demostraron amor a la iglesia. Y como medio de resumen, la semana pasada el pastor Félix nos expuso ese capítulo 3, donde vimos que Pablo prefirió quedarse solo en Atenas y enviar a su colaborador y hijo espiritual en la fe, Timoteo, para que él se fuera allí a Tesalónica para indagar sobre la fe de ellos, para verdaderamente ver si estaban viviendo vidas dignas de arrepentimiento. Y allí vimos también que los tesalonicenses estaban enfrentando aflicción. Y aprendimos, por lo que nos dijo el pastor Félix, es que en este camino de sufrimiento no se opone al gozo, sino que ambas, el sufrimiento y el gozo, pueden coexistir en la vida del cristiano. Eso obviamente sabemos que existe por causa del Evangelio. Si uno lo mira con ojos naturales, si uno lo mira por los ojos de un no creyente, es obvio que no hace sentido otra vez porque nos apuntamos al ego, nos apuntamos al yo, nos apuntamos al amor a nosotros mismos. Pero cuando apuntamos al amor de Dios, podemos ver que el gozo y el sufrimiento pueden coexistir. Por esta razón entonces, que cuando vemos el capítulo 3, versículo 12, podemos entonces ver ese contexto para contestar la pregunta, ¿cómo se hace evidente este amor en la vida del creyente? Y yo creo que él comienza contestando esta pregunta en los primeros dos versículos. En los primeros dos versículos, donde vemos una exhortación a agradar a Dios. Entonces en este versículo 1, podemos ver que el apóstol comienza otra vez con una exhortación, o una amonestación, él le hace como una petición, como una plegaria, como un ruego. Y en esto mismo, él lo hace en el nombre de Jesús. Él lo hace bajo la autoridad de Jesús como apóstol. Esto no es simplemente un capricho del apóstol, eso simplemente no es una preferencia del apóstol. Él viene en la autoridad y el nombre de Cristo. Y son palabras que ella le había dado a la iglesia en Tesalónica, pero simplemente comienza a reiterarles y a recordarles lo que ya ellos deben de saber y lo que deben de poner en práctica. En estos dos versículos comenzamos a ver cómo este amor se puede reflejar en la vida de un creyente. Por lo que entonces, para que este amor sea genuino en la vida de un creyente, debemos de comenzar con el fundamento. El fundamento que es amar y agradar a Dios. No es agradando a mi compañero, no es agradándome a mí mismo, no es agradando a aquellos que me caen bien, es agradando a Dios. ¿Se recuerda la definición que leí hace unos minutos? ¿Del amor propio? Pues ahora Pablo nos dice que para amar no puedes agradarte a ti mismo. Tienes que agradar a Dios. Y hermanos y amigos, el amor a uno mismo, lo que hará en nosotros es que sigamos viviendo de una manera que nos plazca a nosotros. Todo va a ser apuntando a nuestras preferencias, apuntando a nuestra carnalidad. Por eso es que le dije hace un momento que tenemos que ver este primer versículo como el fundamento, como la base para poder hacer todo lo demás. Para poder vivir como cristianos genuinos, auténticos, en amor. Tenemos que agradar a Dios primeramente. Entonces esto nos lleva a hacer la pregunta, ¿para quién tú vives? ¿O también para qué tú vives? Porque la base de nuestros deseos, como hemos visto los miércoles, la base de nuestras motivaciones, son el motor que va a propulsar todo lo que nosotros hacemos en la vida. Todo. Y si no estamos agradando a Dios, créeme que a alguien estamos agradando, y lo más claramente que nos estemos agradando a nosotros mismos. Sin embargo, ¿por qué entonces Pablo le recuerda estas palabras a los tesalonicenses? Si él dice que ya ellos andaban de esta manera, si ellos ya estaban agradando a Dios, ¿por qué Pablo necesita recordarle? Siguen abundando en esto más y más. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues él quiere que su amor fluya en el crecimiento espiritual. Y no es cierto que en muchas ocasiones a nosotros se nos olvidan las cosas más elementales, o las cosas que nosotros tendemos a asumir en la vida. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en una ocasión el pastor y teólogo D.A. Carson dijo que para la primera generación de creyentes, esa generación predicaba, escuchaba y entendía el Evangelio. Después él dijo que ya para la segunda generación, esa generación asumía el Evangelio. Quiere decir que no era tan claro, no era tan prominente. Y finalmente él termina diciendo que para la tercera generación ya el Evangelio se había perdido. ¿Por qué esto pasa? Yo creo que esto a veces, muchas veces pasa, porque damos por sentado las cosas más elementales de la vida. Y muchas veces tenemos que ir back to basics. Tenemos que volver a los fundamentos. Tenemos que volver al fundamento que nos va a ayudar y nos va a propulsar entonces a vivir la vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, estas palabras de Pablo no son un juego, no son un chiste, no son una preferencia personal. No debemos de bajar la guardia como creyentes. Si nosotros minimizamos el Evangelio, ¿usted sabe lo que pasa cuando minimizamos el Evangelio? Minimizamos nuestro estado espiritual ante Dios. Porque cuando el Evangelio desaparece, nuestro concepto de nosotros mismos lo que hace es que empieza a florecer. El Evangelio baja y el concepto de nosotros empieza a subir. Y eso lo que pasa es que nosotros lo que hace es que perdemos el asombro de Cristo. Perdemos la grandeza de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque podemos tender a dar por sentado las cosas más fundamentales y más esenciales. Son cosas que ya no vemos, son cosas que ya no percibimos. Porque estamos acostumbrados. Es que todo el tiempo se habla de Evangelio allí. ¿Qué tanto hablar de Evangelio? Ya eso se sabe, pastor, predica otra cosa. Predique cuándo va a ser el milenio, cuándo Cristo va a regresar. Y fíjate que eso no es lo que hace Pablo. Él le dice, Cristo va a regresar, pero Él no ha regresado aún. Enfócate en tu vida espiritual. Enfócate en tu crecimiento. Eso que lo primero que Pablo está llamando a la iglesia y por ende a nosotros por implicación. Que debemos de agradar a Dios poniendo nuestro enfoque en Cristo. Y por esta razón es que entonces Pablo en los versículos del 3 al 8. Nos puede llamar a la santidad. Pero no puede haber llamado a la santidad si no agradamos a aquel que es santo. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero es posible que a muchos de nosotros esa palabra santidad ya no resuena quizás como antes. Quizás a muchos de nosotros, ¿verdad? Aquellos que somos de la vieja guardia, nos recordamos de esa palabra santidad cuando íbamos a la iglesia antes. Que en la parte de atrás de la tarima tenía escrito ahí, santidad Jehová. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Sí, yo me recuerdo. Y quizás nosotros pensamos en eso y decimos, wow, qué anticuado, qué viejo. No, hermano. No es viejo. No es anticuado. Dios es santo ayer, hoy y mañana seguirá siendo santo. No podemos dar por sentada la santidad de Dios. Dios siempre demanda santidad de sus hijos. Y en este verso el apóstol se asegura de enseñarle a la iglesia tesalónica que la voluntad de Dios. A veces buscamos, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Yo tengo que orar para ver cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, la voluntad de Dios es que seamos santos. Y particularmente cuando él habla de santidad en este pasaje, él lo conecta con la pureza sexual. Pablo hace esta exhortación porque la inmoralidad sexual era una práctica pagana. Una manera de ellos practicar su religión era una práctica inmoral sexual. Y es posible que Pablo está escribiendo de esta manera porque había algunos creyentes allí que estaban teniendo este tipo de práctica inmoral. Y necesita entonces atacar esto, necesita ir a la médula del problema que está habiendo en la iglesia. Él está diciendo, necesito exhortarlos porque esta no es la manera que Cristo quiere que vivamos nuestra vida cristiana. Debemos poner, desechar. Es por eso que es una exhortación. Él no le está pasando el pañito, no le está diciendo, ay, mira, bebé, mira que te vaya bien. Él está dando una exhortación. Es cierto que anima, pero él exhorta. No es un juego. No es un juego. De hecho, el versículo 5 nos dice por qué necesitamos poner esto a un lado. Porque como creyentes, nos dice el versículo 5, no debemos vivir en pasiones degradantes. O sea, pasiones que no le placen a Dios, que no agradan a Dios. Cuando está hablando de pasiones, está hablando de los sentimientos más profundos. Otra vez, Dios nos está hablando. Si queremos escuchar la voz de Dios, abra sus oídos, porque Dios está hablando. Son los más profundos, son los anhelos más profundos de nuestro ser y nuestro corazón. Y en las pasiones se revelan los deseos de la carne. Una persona que vive en sus pasiones constantemente, es una persona que se complace en su pecado. En este contexto, estaba conectado a la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual en este momento, él lo estaba conectando en el versículo 6, donde él dice que nadie defrauda a su hermano en este asunto. Ahora, porque él dice que nadie defrauda a su hermano en este asunto. Esto es importante, porque ahí es donde él está diciendo, nosotros no debemos de tomar ventaja de otros dentro de la congregación. Bueno, de ninguno fuera, pero específicamente dentro de la congregación no debemos de tomar ventaja. Y mucho menos de índole sexual, que se no nos libre de ese pecado. Creo que esto es importante, porque no debemos de vivir en pasiones, pero segundo, porque nosotros debemos de vivir agradando a Dios en todo. Porque no podemos vivir en santidad si vivimos en inmoralidad, porque estamos dando rienda a nuestras pasiones, dando rienda al pecado. Y Pablo dice que si los creyentes en Tesalónica, y por ende a nosotros, ciudades de Dios hoy en el siglo XXI, vivimos de esta manera, él dice, porque así de tal manera viven los gentiles, que no conocen a Dios. Eso que él está argumentando y diciendo de aquellos que sirven a dioses paganos, a los gentiles, que no sirven al verdadero Dios, Yahweh, el Dios de Israel, ese es el contraste que él está trayendo. Las personas que no conocen a Dios, es normal que puedan vivir así, pero de un creyente. No, no es normativo, no podemos vivir en este tipo de pasión desagradante. Por este motivo es que debemos de evaluar nuestros corazones. Debemos de autoexaminarnos. Y obviamente en este contexto la inmoralidad sexual puede ser un sinnúmero de cosas que no tenemos tiempo para hablar ahora. Pero una diferencia entre el cristiano y el no cristiano, es que el cristiano que ha confiado en Cristo, como dice el pasaje, debe aprender a poseer su propio vaso. Eso es lo que está diciendo él, que significa esto de aprender a poseer su propio vaso. Mire como lo dice un comentarista. Él dice, la santidad está relacionada con el control del cuerpo propio y por lo tanto la santificación es un proceso físico. O en otras palabras, podemos decir que el dominio propio, controlando los deseos, es esencial para la vida del cristiano. Y otra vez, el dominio propio es un tema que es constante en el apóstol y es algo que nosotros debemos de seguir creciendo en dominio propio. Hay muchas cosas en nuestra carne que podemos dar riendas al pecado. Por aquí le está diciendo, domina tu cuerpo. Contrólate lo que está diciendo él. Entrega esas pasiones a Dios, agrada a él, no agrade tu carne. Y esto aplica para todos, queridos hermanos y amigos. Porque la inmobiliaridad sexual no está limitada a ciertas personas. Todos realmente somos susceptibles a esto. Por esta razón es que él le está diciendo a ellos, no vuelvan a la vieja manera de vivir. No vivan como cuando ustedes servían a esos dioses paganos griegos. Vivan de acuerdo al verdadero Dios que es santo, puro y sin mancha. Porque de la manera contraria se irá a vivir una vida desenfrenada en sexualidad. Pero tenemos que entender que la sexualidad está limitada a las escrituras para el matrimonio. Y específicamente matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque hay que hacer mucho más claro que lo que éramos antes. Y tenemos que entender, para otra vez no darlo por sentado, que el matrimonio es un pacto, un acuerdo, entre dos personas delante de Dios y delante de testigos oculares. Donde el hombre y la mujer se comprometen a amarse en las buenas y en las no tan buenas. Otra vez, no podemos asumir que todos estamos en la misma página con el matrimonio. Por lo que sí podemos ver, según las escrituras, es que la sexualidad está limitada a este tipo de relación. ¿Y sabe qué? Dios quiere que dentro del hecho matrimonial nosotros tengamos deleite, que nosotros tengamos gozo. ¿Pero cómo? Agradando a Dios primeramente. Por eso es que le dije, ese versículo uno es la zapata, es el fundamento. De entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir practicando nuestra fe en amor y en verdad? Y déjeme decirle que de una manera aplicativa, para nosotros hoy, nosotros los pastores fomentamos la santidad en esta congregación, en la manera que los hombres y las mujeres se saludan. Y yo sé que para muchos de ustedes eso puede ser bien raro, bien extraño, porque la cultura es normal que entre hombres y mujeres se abracen y se besen. Pero eso no significa que está bien. La cultura no dicta nuestra práctica. En la protección sexual. Entonces hay una pregunta que debemos de responder en esta mañana. ¿Por qué los hombres y las mujeres en esta iglesia se saludan con la mano y no con un beso? Porque queremos evitar las tentaciones innecesarias. Queremos evitar los malos entendidos. El saludo de Ciudad de Dios es para protegernos y amarnos mutuamente. No es porque no amamos, no, al contrario, es porque amamos. Y queremos amar correctamente. Pero usted sabe algo, queridos hermanos y amigos. Si nosotros valoráramos la santidad, si la santidad fuera un valor esencial en nuestras vidas, no tendríamos que nosotros cuestionar y quejarnos por la manera que nos saludamos aquí. Al contrario, estuviésemos alegres y contentos. Porque es una manera de amarnos, es de proteger tanto hombre como mujer. Otra vez, no lo hacemos para agradar a los hombres. Lo hacemos para agradar a Dios. No estamos aquí para darle riendas a nuestras pasiones. Estamos aquí para agradar al Señor. Otra razón por qué hacemos esto y por qué lo aplicamos de esta manera, es porque, como dice él, no tomar ventaja de tu hermano o tu hermana. Nosotros no sabemos, nosotros conocemos a muchas personas, pero no conocemos a todas las personas. Nosotros no sabemos con las intenciones que cada uno venimos a este lugar. Por lo que esta regla que los pastores han puesto en esta iglesia, es un principio de sabiduría para cuidarnos y respetarnos mutuamente. Recuerde que Pablo le dice a la dice en Tesalónica, porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Recordemos por qué hacemos lo que hacemos, queridos hermanos. Y como si fuera poco, él dice que el que rechaza este precepto, el de la santificación, dice, no está rechazando a hombres, no me está rechazando a mí, está rechazando al propio Dios. Por lo tanto, esto es algo que no podemos tomar a ligera, es una exhortación que debemos de escuchar, y si no estamos alineados, Señor, ayúdame a entender esto. La santidad es primordial en mi vida como un creyente. De la manera que yo amo es siendo santo. La manera que yo amo a otros es siendo santo. Dios quiere una iglesia santa. Pero fíjense que él menciona al Espíritu Santo en este texto. Él lo menciona en el capítulo 1, y ahora lo menciona en el capítulo 4. Y es porque él sabe que nosotros no podemos vivir en santidad aparte de la obra del Espíritu de Dios. Por nada se llama el Espíritu Santo. ¿Get it? Espíritu Santo. El Espíritu de santificación. El Espíritu que nos santifica. Que nos hace como él. Por eso que esto es un ánimo para nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros, nos ayuda a vencer nuestras tentaciones. Nos ayuda a vencer nuestros deseos, apetitos carnales. Él puede ayudarnos en nuestras tentaciones sexuales. Pero solamente teniendo el primer versículo en mente, el fundamento, agradando a Dios primeramente. No amándonos a nosotros más, porque eso producirá todo lo contrario. Debemos de vivir en santidad. Y es por medio del Espíritu de Dios que se nos dio por Cristo que podemos vivir de tal manera. Ahora vamos a los versículos del 9 al 10. Un llamado a no conformarse con el amor presente. En estos dos versos el apóstol lo que está explicando es que él no tiene un nuevo precepto, o un nuevo mandamiento, una nueva aplicación de cómo deben de amarse. Sino que él está diciendo, ya ustedes saben amarse, se están amando de esta manera. Ahora, este amor fraternal, del que él es específico describiendo, podemos describirlo así como si fuera un amor entre hermanos. Es un amor que existe entre los hermanos de la iglesia que lo podemos describir como un amor familiar, un amor de familia. Con gente que conocemos, con gente que nos relacionamos, que vivimos en el día a día como parte de la iglesia de Cristo. Otra vez, ¿por qué? Porque el Evangelio crea lazos de amor entre nosotros. Entonces Pablo les dice, no tienen necesidad de que yo les diga algo nuevo sobre este asunto, porque Dios mismo ya lo ha enseñado. Ya ustedes han recibido esto por parte de Cristo. Porque ya están practicando este amor y lo vemos que lo practicaban con los hermanos de otras iglesias en Macedonia, en otras regiones. Pero Pablo no lo deja ahí. Él quiere que a pesar de que ya viven de esta manera, otra vez similar al versículo 1 y 2, él les está enseñando que no deben de vivir acostumbrados con el amor que están viviendo en la actualidad. Por mejor que sea, por más bueno que sea, él está diciendo, no te conformes con el amor presente. No lo dejes ahí. Sino que tu amor debe crecer, como dice otra vez, y repite en varias ocasiones, debe de abundar más y más. O sea, si lo vemos por categoría, no es simplemente más, es sigue más y más. O sea, sigue creciendo. Ese es el camino de la santidad. Seguir creciendo en el Señor. Abundando más y más en él. Y una manera aplicativa para nosotros en la iglesia ciudad de Dios, es que como le dije hace un minuto, hay muchos que se conocen aquí, y hay otros que no se conocen. Entonces, una pregunta que debemos de hacernos es que, ¿cómo estamos nosotros, como iglesia, siendo intencionales en conocer las visitas que vienen a la ciudad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros crecer en nuestro amor fraternal, si no somos intencionales en conocer otros hermanos en la fe? Porque de que yo sepa, no hay otra manera de hacerlo, a menos que no seamos intencionales. Y fíjense que esto no es algo nuevo que se le está diciendo, ni es un precepto nuevo. Pero es sumamente importante que recordarlo. Porque no debemos de acostumbrarnos con el amor que tenemos ahora. Gloria a Dios por eso. Eso lo hace Dios. Pero Pablo está diciendo, crece. Más y más. No te conformes. ¿A quién estás agradando en tu vida? La manera que crecemos y abundamos en amor, es agradando a Dios. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que amarnos mutuamente. Crecer en nuestras relaciones. Y ¿sabe qué? Eso significa que tenemos que salir de lo cómodo. Tenemos que salir de lo cotidiano. Hay pastores que usted no me conoce bien, es que yo soy introvertido. No importa. Pablo dice, abunda más y más. Hay pastores que yo soy muy tímido, yo no me atrevo. Bueno, querida iglesia, esta no es a la actitud que la palabra nos está llamando. Dios está pidiendo por medio del apóstol que salgamos de nuestra conformidad. Nos llama al amor. Si usted está pensando ahora mismo que usted no puede hacer esto, ahí es donde quiero llegar. Evaluar nuestros corazones. Porque Dios dice, no te quedes ahí. No te conformes con eso. Tenemos que amar a Dios primeramente para entonces amar a nuestros hermanos. Y me preocupa que si tu mentalidad es llegar a la iglesia, voy, conozco a los mismos dos, tres hermanos y me voy y no saludo a más nadie, no hablo con más nadie, sepamos que estamos desobedeciendo la palabra. Porque hay un mandato, hay un imperativo, abunden en su amor más y más. Tenemos que crecer en la fe, queridos hermanos, y en el amor. Porque lo que debe de regir la vida de un creyente es el amor. Y ¿sabe qué? Esa cultura de la conveniencia, la cultura de la comodidad es lo que hace daño dentro de la iglesia. Nos conformamos, nos acostumbramos que a veces la vida es fácil afuera y queremos transportar eso adentro de la congregación. Pero no, no debemos de vivir de tal manera. Lo que debe gobernar nuestras vidas es el amor. Otra vez, nos dio su espíritu, nosotros, pastor, no puedo. Sí, usted puede, usted tiene el espíritu de Dios. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de él. Pero debemos de recordarnos que es en su fuerza y no en las nuestras. Por lo tanto, iglesia, abunda más y más en tu amor el uno con el otro. Otra manera que el amor se hace evidente en nuestras vidas, y lo vemos en los versículos del 11 al 12, es cuando damos testimonios a los no creyentes. En el versículo 12, Pablo dice que hay una manera de vivir honradamente, que le es de ejemplo a los no creyentes, es decir, a los incrédulos. Ahora, estos dos versículos son un poquito complejos porque pueden existir dos interpretaciones diferentes a lo que esto pudiera, ¿verdad? Decir, Pablo, la primera, en estos dos versículos, déjenme leer los dos versículos para tenerlos en contexto. Ya que tengan por su ambición en llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Lo primero que se entiende por esta instrucción es que como muchos habían creído que el Señor Jesucristo había llegado, a ver, acuérdense, habían pasado a esos profetas diciéndose que ya el Señor Jesús había venido, Pablo está corrigiendo esa noción, el Señor no había llegado aún, pues muchos se entiende que habían dejado sus trabajos y estaban dependiendo o poniendo su dependencia a otras personas, posiblemente hasta no creyentes y vivían beneficiándose de otros. Eso puede ser una interpretación. Pero una segunda interpretación puede referirse a un sistema romano que existía en la época y esto traba lengua un poquito y me tiene paciencia poder explicarlo, un sistema que se llamaba el patrocinador cliente. ¿Qué significa el sistema patrocinador cliente? Esto era un acuerdo entre dos personas con el fin de que este cliente le ayudara a conseguir más influencia o más más poder al patrocinador. El patrocinador como que le decía a esta gente si tú buscas que yo tenga más influencia a la sociedad, si tú buscas hablar de mí, fácil, buscando más followers en Instagram, en Facebook, era como tener más amigos, mira, sigue compartiendo mi página para que mi influencia siga creciendo. pues el patrocinador entonces lo que hacía es que ayudaba monetariamente o le daba comida o le daba regalos a esta persona para que se fuera a embetear. Bueno, tú conoces a fulano y tal, tú conociste a Paco, ese hombre está, tiene un negocio, el tipo está y entonces eso seguía creando una cultura de poder e influencia sobre ese patrocinador. Bueno, obviamente una persona adinerada, ¿verdad?, reconocida. Y entonces se entiende que pudiera ser cualquiera de estas dos vertientes que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, usted quise preguntar a Pastora, entonces, ¿cuál de las dos es? Bueno, pues yo no sé, pero algo sí le puedo decir. Es que sea cual sea la interpretación que Pablo se refiere en este texto, eso no debe de afectar la práctica y la aplicación de este pasaje en nuestras vidas. Porque algo sí está claro en el pasaje. Muy claro. Y es que el creyente debe de dar testimonio de su fe. Debe de dar su testimonio de amor en Dios, agradándolo con otros que no le conocen. Creyente debe de tener amor, sí, por otros creyentes, pero también por no cristianos. Y todo lo que nosotros hacemos como cristianos en el día a día está en la lupa de los no creyentes. Yo no sé si usted lo sabía, pero su vecino, su compañero no creyente, créanme que siempre lo estará mirando. Aunque sea por criticarlo, siempre usted estará en la lupa del no creyente. pero tenemos que tener cuidado con esta mentalidad que es mundana, que es del mundo, que dice ay, es que yo vivo mi vida y a mí no me importa lo que digan los demás. Bueno, eso está bien complicado porque eso es una mentalidad ajena a la palabra, es una mentalidad carnal y si nos debe importar lo que los demás piensan porque nosotros somos testimonio del amor de Dios hacia el no convertido. Y nuestras vidas sí importan, nuestro amor hacia el no creyente importa. Y Pablo quiere que los creyentes seamos personas que respetemos a nuestros vecinos, a nuestros vecinos. y en Arroja Bichuela que no se hemos presentado tampoco. Perdón, lo dije. Bueno, dije en Arroja Bichuela como me entendiera. Es que está haciendo el vecino por ahí, déjame averiguar que está. Como la tía, ¿verdad? La tía esa que esa tía que siempre estaba buscando. Señor, que aprenda esa tía, ¿verdad? Tengamos cuidado en no meternos en los asuntos que no nos incumben lo que Pablo está diciendo, no seas metido. Pero no solamente eso, dice que debemos de trabajar con nuestras manos, no debemos de ser vagos, no debemos de ser laxos. Amados, el trabajo no es producto de la caída, el esfuerzo adicional sí es producto de la caída, pero el trabajo es parte del diseño de Dios para nosotros. Tenemos que trabajar. Además que él dice que todas estas cosas las debemos de hacer tranquilamente, cuando nos de la gana, cuando te vengan ganas, cuando tengas deseo, nos dice hazlo con ambición, hazlo con diligencia, hazlo con prontitud, con importancia. Que Dios no quiere que seamos dependientes. Dios no quiere que seamos dependientes de nadie si tenemos las capacidades y las habilidades de trabajar. ahora bien, no estoy hablando de aquellos que están discapacitados, no estoy hablando de aquellos que están enfermos, eso es punto y aparte, Dios nos llama a cuidar y proteger al vulnerable, eso es punto y aparte, yo no me estoy refiriendo a este tipo de personas, yo estoy hablando de los que estamos gordos y colorados, a eso es a lo que me refiero, me entiende, ¿verdad? en Arroyo y Hichuela, los que estamos gorditos y colorados y podemos trabajar, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo, está diciendo podemos aprovechar, trabajar y no aprovecharnos de otros medios que Dios no le agrada para obtener ingresos económicos, Dios quiere que lo hagamos de una manera honrada, que realmente nos esforcemos y tengamos el fruto de nuestro trabajo, porque al trabajar también reflejamos a Dios, no sé si usted no sabía eso, pero si no lo sabía, a usted trabajar también refleja el diseño de Dios y suplimos para nuestras propias necesidades, por lo que esto quiere decir que no hay razón para ponerle carga a otros creyentes cuando podemos trabajar y algo que veremos en la segunda carta de Pablo de San License ¿verdad? en segunda de San License 3, no sé si en versículo 10 o 12, hay un texto ahí que muchos de ustedes deben de saber, el que no trabaje, que no trabaje, que no coma, Dios nos mandó a trabajar y más adelante veremos eso un poquito más a profundidad, por lo tanto cuando buscamos agradar y amar a Dios primero, entonces podemos amar a nuestro hermano, podemos amar a los incrédulos siendo testimonio del evangelio, sin sin embargo como único podemos vivir amando y agradando a Dios es porque Él nos amó primero Dios el Padre mostró su amor para con nosotros cuando entregó su Hijo en lugar de dejarnos en delitos y pecados ofreció al tesoro más preciado ofreció a su Hijo nos nos dio como un regalo de gracia y es únicamente a través de Él que nosotros podemos amar genuinamente Dios nos ha mostrado el más grande acto de amor por medio de su Hijo usted no puede decir ay es que yo siento que Dios no me ama lo suficiente eso es imposible escuchen eso es imposible Él no te puede amar más de lo que te ama porque entonces diríamos que el amor de Dios fluctúa en grados y puede crecer o puede menguar no el amor de nosotros si crece y si mengua en Dios no su amor es en la máxima expresión del acto que Él hizo por nosotros por medio de su Hijo amado y que nosotros hacemos en respuesta a este amor lo único que podemos hacer en respuesta es obedecerle agradarle a Él es darle las gracias por su regalo inmerecido y no solamente se queda ahí sino que por medio de la obra de Cristo también Dios al crucificarlo y haberlo entregado por medio de su vida entonces nos entregó el Espíritu de Cristo que es el Espíritu Santo que es el Espíritu Santificador el que está con nosotros haciéndonos más como Él ya que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos perseguir la santidad pero con el Espíritu de Dios si podemos si podemos ser santos como Él es santo Él quiere que reflejemos su carácter por eso que el Espíritu de Dios nos anima nos fortalece para vivir en sus pasos otra vez si usted elimina al Espíritu de Dios de la ecuación pobrecito de nosotros pero fíjense que no solamente envió a su hijo envió a su hijo y envió a su espíritu por eso que es una obra de la trinidad y por eso que esta carta está permeada por la obra de la trinidad Dios el padre Dios el hijo y Dios el Espíritu santo Dios quiere querido hermano que vivamos en santidad mostrando a Cristo Dios quiere que vivamos honradamente con los de afuera y tanto con los de adentro con los de afuera mostramos a Cristo es a quien reflejamos es a quien nosotros representamos yo simplemente no represento a Héctor yo represento a Cristo si estás en Cristo tú lo representas a él representas a Dios yo creo que entonces Pablo nos está indicando cómo podemos amar y cómo esto puede ser evidente en nuestras vidas por esta razón entonces que comencé de la manera que comencé no podemos vivir amándonos a nosotros mismos porque ese es efectivamente nuestro problema de la raíz del corazón que nos amamos demasiado pero si ponemos nuestro amor si ponemos nuestros deseos si ponemos nuestros afectos si ponemos nuestros anhelos en Dios toda nuestra vida cristiana fluirá de agradar a Dios primeramente por otra parte querido amigo o amiga que estás aquí y si no estás en Cristo si no has tenido fe en esta obra del Señor en esta obra salvífica de que él murió por ti si no estás en él déjame decirle que tú no puedes vivir agradando a Dios no es por tus fuerzas no es por tus méritos no es intentando ser una mejor persona porque la única manera que tú puedes agradar a Dios es por la obra de Cristo en ese momento cuando Juan el bautista va a bautizar o bautiza a Cristo en las aguas cuando la voz del cielo desciende y le dice a todos los que están allí dice este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia escúchalo a él la complacencia del padre está en Cristo por por lo tanto como único amigo tú puedes complacer el padre es por medio de la obra y los méritos de Cristo todo lo contrario te llevará al infierno todo lo contrario te llevará a la perdición porque lo estarás haciendo por tu desempeño lo estarás haciendo por tus obras y por tu fuerza y Dios dice yo quiero que tú tengas fuerza yo quiero que tú tengas obras pero es en mí es en Cristo que fluya desde lo más íntimo de tu corazón por lo tanto querido amigo o amiga rinde tus pies a él arrepiéntete de tu pecado eso lo que significa es que tú pones tu vieja manera de vivir atrás y le das un espaldazo para decirle un buen puertorriqueño a tu vida pasada y comienzas a vivir el camino de la cruz rinde tus pies ante el rinde tu vida queridos hermanos hagamos nuestro amor evidente agradando a Dios primeramente oremos padre te damos las gracias en esta mañana porque tú tienes bien a recordarnos y a exhortarnos a que el amor en nuestras vidas es algo importante es algo serio y como parte de nuestro amor es vivir una vida santa una vida señor que te agrade a ti no simplemente lo que dicte la cultura lo que digan las amistades lo que digan la televisión lo que digan los medios sociales no señor es lo que dicta tu palabra es lo que dicta tu voluntad que es agradable y perfecta para nosotros y cuando hay incomodidad señor cuando escuchamos estas palabras el problema no eres tú el problema no es tu palabra el problema es nuestro corazón por lo que te pido en esta tarde ya señor si ya vemos algunos de nosotros que estamos intranquilos con algo que se dijo señor que tú sanes el corazón por medio de tu palabra que tú nos atraigas a ti mismo y nos ayudes a caminar en tu voluntad que es santa que podamos entregarnos por completo no a lo que digan otros y que amemos genuinamente como tú nos amaste a nosotros en tu nombre Cristo amén amén amén